Puesto número 1 Batallón 601 Domingo Viejo Bueno Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires Exactamente a 15 kilómetros de la capital federal Los acontecimientos que han tomado estado público en todo el país comenzaron a desarrollarse en la víspera poco después de las 19 cuando este camión que mostramos ahora con nuestras cámaras ingresó tras un vehículo proveedor habitual de este regimiento Patrullas de combate están por iniciar una recurrenta corrida por los alrededores de este regimiento. La patria que espera de sus hijos el gran olor, como aquellos que en Los Ángeles demostraron su valor. ¡La patria! Ahora las patrullas van a comenzar las tareas de rastreo en toda esta zona aledaña en la localidad de Monte Chingolo. Es la media mañana del 24 de diciembre. Estos son efectivos del Regimiento 7 de Infantería con Asiento en La Plata, que ahora vuelven a sus asientos naturales. La patria que espera de sus hijos el gran olor y el gran olor y el gran olor y el gran olor y el gran olor. En la zona aledaña al Regimiento se retira el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Jorge Rafael Videla. Mostramos ahora algunos de los vehículos que permanecen aún en el interior de esta unidad militar y que fueron precisamente los utilizados en la acción extremista. Ahora dos vehículos más, últimos modelos, y posteriormente una camioneta pintada con los mismos colores de los vehículos del Ejército Argentino. Enfrente del Regimiento Batallón Depósito 601, congregados desde temprana hora de la mañana, numerosos familiares de los soldados que prestan su servicio militar en esta unidad. Las barricadas que fueron utilizadas para el taponamiento del Camino General Belgrano, paralelo al Regimiento 601. Estos son los vehículos que fueron utilizados de barricada, tapando la franja principal del Camino General Belgrano. Quedaron totalmente inutilizados por la acción del fuego. Esta cerca de alambres que da sobre la calle Lynch, a pocos metros del Camino General Belgrano, fue derribado probablemente con un vehículo pesado, uno de los doce vehículos que participaron, en el intento de copar la unidad. Mientras registrábamos esta nota, el Comando General del Ejército informaba a la opinión pública sobre los acontecimientos aquí desarrollados, con el número de víctimas que se consignan en los comunicados respectivos. que tuvo como objetivo principal el copamiento del batallón depósito de Arsenal 601, reconoce una acción sincronizada en distintos lugares, en acciones que fueron calificadas como de distracción. En el sector provincial del Puente La Noria, aproximadamente 30 francotiradores sometieron a un fuego grañado al destacamento de camineros y a la subcomisaría de la zona. Los sucesos ocurrían aproximadamente a las 20 y 30 de anoche. En este lugar, vamos a destacar, tiene su parada cerca de 20 líneas de colectivos. Los extremistas fueron reprimidos por fuerzas del Ejército y policiales. El tiroteo duró hasta las 22 y 30 aproximadamente, pero las operaciones en el lugar duraron hasta la una y media de la madrugada. A metros del destacamento, la lucha adquiría contornos particularmente violentos. Cerca de las vías del ferrocarril Belgrano, un coche fúnebre, como tantos otros vehículos, sufría los efectos de la situación. Posteriormente se descubriría que el cajón estaba repleto de armas. En el momento del ataque, ¿usted dónde se encontraba? Bueno, en el momento del ataque, yo me encontraba acá en el almacén, y entonces sentí que empezaba el tiroteo en el puente de la Nori. ¿Qué hizo? ¿Cómo ahí? No, lo único que dije, abarré, me metí adentro, imagínese. Estaba adentro, podía salir afuera, empezaban a hacer balas, balas por la cabeza. ¿Mucha gente en la zona? Sí, había mucha gente. Incluso los coches que siempre pasan por acá, doblaron y pasaban por allá. Incluso tuvimos una discusión con un señor ahí porque no podía pasar. ¿Se presume que la lucha fue muy violenta? Sí, sí, yo creo que el tiempo, el tiempo. No, que media hora. ¿Pero el tiroteo fue una hora? Pache, el tiroteo fue aproximadamente una hora, una hora y pico. Y después era la una cuando se sentía la bomba. Y el techo de casa ahí, ¿sabes cómo brilló?